Mi padre que era muy tarancónero y que nos hizo, nos cantaba muchas cosas y nos hizo que no nos olvidáramos del pueblo y que quisiéramos nosotros también al pueblo. El olor, el color de Tarancón en la época en que él vivió, eso se desprende de sus letras, incluso de la música también. Si no perdíamos la música, no perdíamos lo nuestro. No perdíamos a Tarancón, no perdíamos a España. No era una música nueva, es que era la música de Tarancón. Estábamos un poco hartos de las sevillanas, de los pamploniscas, de tal, entonces queríamos darle a la música en conjunto un sabor más nuestro. ¡Alegraros mocita que ya nos llega! El 22 de mayo, Santa Quiteria Santa Quiteria hermosa come con eco San Juan como el Tampillo roe los huesos Santa Quiteria hermosa la del barrio de Sanquí Manos, agua pa'l campo y aceite para el camí